¿Qué tal chicos? Hoy estamos en otro video de Tentec y pues por primera vez tenemos en el canal un auto Si, tenemos el Aval H6 de Great World Motors que es un auto que la verdad promete muchísimo Acompáñenme a conocerlo Bueno, algunas de las cosas principales que me gustaron de este carro se las voy a ir contando en cuanto va pasando el video Pero vamos a ser muy específicos porque realmente no quiero contarles todas las especificaciones una por una Simplemente quiero ver como detalladamente o más directamente las cosas que uno utiliza en su día a día El Great World Motors H6 presenta una estética moderna y robusta El diseño aerodinámico del GWM H6 se complementa con líneas de carácter pronunciadas en los laterales y la parte trasera Que no solo mejoran su apariencia visual sino que también mejoran su eficiencia aerodinámica Los detalles cromados, los rines de aleación de diseño exclusivo y los acabados de alta calidad También aportan un toque de elegancia conjunto con él Asegurando que el H6 no solo sea un atractivo estéticamente sino también funcional y sofisticado Su parrilla distintiva a menudo en forma hexagonal o trapezoidal refleja la identidad de la marca y está adornada con detalles en color negro En cuanto a la iluminación, el GWM H6 está equipado con tecnología LED en sus sistemas de iluminación delanteros Los faros principales LED proporcionan una excelente visibilidad y un aspecto moderno Mientras que las luces diurnas LED o DRL complementan el diseño frontal con una firma luminosa distintiva Estos faros se integran de manera armoniosa con la carrocería del vehículo Contribuyendo a su estética general y mejorando su presencia en la carretera Tanto de día como de noche Si bien es cierto todo este auto es muy bonito Me recuerda mucho lo que sería un SUV de la marca Toyota Pero en este caso es un SUV chino Y para ello pues les voy a mostrar un poquito lo que sería el interior Bueno, el interior de este carro me ha parecido completamente bello O sea, está muy bonito Hay detalles que en lo personal no me gustaron Como lo fue el negro piano que encontramos o ubicamos directamente acá Nos ayuda acá Ronaldo enfocando el negro piano Y pues siento que es un imán de huellas, se sucia bastante Me encantó pues este tipo de cuero Sobre todo porque está bien trabajado Está en una posición en la que de verdad que es muy muy estético Y por acá arriba pues tenemos lo que es el panel de control O directamente en la consola En la que vamos a ubicar los diferentes modos de conducción Todo lo que sería la configuración del auto Cualquier cosa que podamos hacer directamente aquí E incluso el aire acondicionado lo tenemos que configurar directamente desde acá O sea, todo lo que respecta al auto, aire acondicionado, luces Todas las configuraciones que antes las encontrábamos en otros autos Directamente aquí en un botón Pues ahora van a estar en la pantalla Cosa que en lo personal no me agradó mucho Pero créanme que tener una sola pantalla para configurar todas las cosas del auto Es algo completamente increíble Bueno, este panel que vemos aquí Es un panel de verdad que le estoy dejando en la pantalla lo que es las pulgadas Se ve muy bien La verdad te va a ayudar en lo que sería la visualización de la carretera De algún otro tipo de cosas que pues tengas que visualizar aquí Como alertas, lo que es el combustible, el modo de conducción El kilometraje del auto Temperatura, velocidad Y sobre todo cuando te va a corregir en modo crucero lo que es la conducción Y sobre todo encontramos muy buenas cosas aquí Adelante vamos a tener un faro con lo que sería ya directamente la velocidad y otro tipo de cosas Yo creo que no se ve, no se percibe a simple vista Porque bueno, es un proyector que se da directamente allá Es algo holográfico Pero bueno, vamos a pasar ahorita con lo que son el mando de los cambios o la caja Aquí tenemos una perilla que vamos a girar Y vamos a diferenciar los diferentes tipos de, diría yo, que modos de conducción En este caso tenemos el reversa Lo que es el neutro, neutral Acá el drive Debería poder también mostrárselos en otro video Y aquí está el parking Directamente acá un freno Diría yo que el freno de mano Como le dice mi papá Pero este es un freno electrónico Simplemente con levantarlo el carro ya pues queda completamente asegurado Y por acá tenemos el asistente de parqueo autónomo Sí, asistente de parqueo autónomo Este carro se parquea solo Y te lo va a mostrar en el siguiente cap Para mí ha sido muy interesante que pues este carro Con solamente timbrarle un botón Va a detectar los estacionamientos que están disponibles El mismo auto va a pedirte que selecciones cuál estacionamiento quieres Y una vez tú lo selecciones va a empezar de una vez el proceso de estacionamiento Va a tomar su distancia Las medidas para poder estacionarse Y automáticamente empieza a movilizarse Y en la maniobra de estacionamiento No va a requerirte que tú toques Ni el botón, ni el acelerador, ni el freno Nada Claro, como no hay ningún carro a los lados Él está buscando para No, no, y él va a salir y va a estacionarse como debe de ser Él sabe que está mal estacionado Está viendo que está mal estacionado Mi cerebro no lo procesa todavía Exacto El cálculo es increíble Ahí está, así el cálculo y te lo dejas ahí Se apaga todo Bueno, ahorita probamos lo que es el estacionamiento autónomo La verdad me gustó Fue algo que mi cerebro aún no procesa Y este ha sido el cálculo del carro Cómo ha quedado Y de verdad que es muy interesante ver cómo un carro puede calcular un estacionamiento Hacerlo de forma perfecta Y pues esto sin necesidad de un humano La verdad que me pareció muy muy cool esta función de estacionamiento Esto me pareció muy curioso y le dije a Ronaldo que lo grabara Y es que las llantas quedaron justamente perfectas en cuanto a la línea de surfier De verdad que este carro tiene muchísimos acabados Que lo hacen ver de una alta calidad Aquí tenemos un techo solar que va desde las islas delanteras Hasta las islas o butacas traseras Y vas a tener todo el día De verdad que una muy muy buena optimización También en lo que es la pantalla y sus funciones Aquí vemos cómo se activa directamente un video en tiempo real De lo que pasa a tu alrededor Para que más o menos tengas una noción de si viene un auto O si hay algo en la calle, cualquier cosa Siempre que intentes cambiar de vía va a activarte este 360 Obviamente no puede faltar la carga inalámbrica Aunque el CarPlay de este carro para conectarlo a la pantalla Si es alámbrico, necesitas un cable para poder conectarte a CarPlay No es inalámbrico como en otros casos Pero todas las funciones de este auto se desempeñan de una forma muy buena Que de verdad que me ha dejado muy sorprendido Bueno, la conducción en este auto la verdad se siente muy bien Yo lo veo como un auto que claramente pues es familiar Todos sabemos que este auto es familiar Porque cuenta con muchísimas opciones Pues que te brinda para una mayor seguridad en cuanto a chicos Tiene algunos seguros en cuanto a la puerta Sobre todo eso te va a ayudar en el día a día Pues para poder asegurar en cuanto Si tienes unos niños pequeños La puerta tiene algunos seguros Si tienes niños pequeños incluso muestra la consola Ronaldo Esa consola es una bolita que puede ser muy curiosa para chiquillos La de los cambios Puede ser muy curiosa para niños Ellos van a estar allí queriendo darle vueltas Y pues al final del día va a ser como un pequeño problemita Pero Aval o GWM pensó en esto Porque esto mientras esté el carro en funcionamiento Puedes darle las vueltas que quieras Y no va a tomar el cambio A menos que estés completamente parado Pues a mí me pareció cool porque es seguridad Y la seguridad es muy importante en cuanto a auto se refiere en familia Yo la verdad siento que la dirección del auto está muy suave Siento que la conducción Hay que ver un poco más de tiempo de prueba Pero hasta el momento ha sido un carro Que ha llenado completamente mis expectativas Yo siento que si ustedes están pensando en comprarlo Tienen familia Y además a eso pues quieren viajes largos Esta es una muy buena opción Vamos a ver con la aceleración de 0 a 100 Si me ubicas acá en la pantalla Vamos a pisar el pedal a fondo antes de llegar a la curva Y pues más o menos en 5 segundos Hemos llegado a 84 km por hora Eso me ha parecido la verdad muy bueno Es bastante rápido para ser un carro que dice ser bastante pesado Creo que es una muy muy buena velocidad Y muy buen tiempo Estas son las cosas que tuve la oportunidad de probar directamente del auto Pues en un tiempo de aproximadamente 8 horas Que fue el tiempo que tuvimos el auto para hacerle el test drive Ustedes pueden agendar su test drive con Grupo Q Y poder ir a probar lo que sería este automóvil que está muy bueno Grupo Q está ubicado en Punta Pacífica en su nueva sucursal Bueno y estas han sido mis primeras impresiones de la VAL H6 Que sin duda para mí es un carro espectacular De verdad que muchas gracias a Grupo Q Por permitirme probar esta super nave Así que los dejo con un próximo video Muchas gracias a mi camarógrafo Ronaldo Que en este caso lo van a ver muy seguido por acá por Tentec Así que no se pierdan esta nueva sección de Probando Autos con Tentec ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!